Para mí Rafael es mi padre, y mi padre siempre con PH, además. ¿Por qué? Porque para mí Rafael, yo veo Rafael con F y no lo asocio a mi padre. Mi padre es Rafael con PH. ¿De dónde vienes? Eso, bueno, de cuando empezó su carrera, cuando vio el cártel de Philips. Dijo, ¿eso qué es no Philips? Dice, pero si pone PH, ¿cómo se dice con F? Dice, no, no, porque la PH internacionalmente es F. Y entonces él ahí, que tenía ya esa visión de, yo no me voy a quedar solo en España, voy a salir por todo el mundo, etc., dijo, ah, pues mira, Rafael con PH. Y ahí desde entonces. Éramos amigos.